Este día las autoridades detuvieron al diputado Cristian Bucinot por los delitos de peculado, abuso de autoridad y escuche esto, extorsión. ¿Qué pasará con este llamado padre de la patria? Ese es el tema de la noche, participe con la etiqueta SF tipo extorsión. También hablaremos del controversial pacto colectivo que en estos momentos se está negociando en el Congreso de la República. Pero antes vamos con la nota. LG OLED TV, colores perfectos. Imagen perfecta. Presenta. Luciendo un traje de color gris, camisa celeste, corbata azul y muy pensativo, es como se puede describir la captura del diputado del Congreso de la República, Cristian Bucinot, que fue detenido en su vivienda ubicada en carretera a El Salvador. El parlamentario fue detenido por la Policía Nacional Civil por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, peculado por uso y peculado por sustracción. Luego de su captura, el diputado no quiso dar declaraciones a la prensa. Durante su permanencia en la carceleta, las fuerzas de seguridad le tomaron toda la información para realizar el parte policial. Con grilletes en mano, el parlamentario permaneció en la carceleta de Torre de Tribunales para ser fichado por las autoridades policiacas. El juez encargado en conocer este nuevo caso de corrupción, donde está involucrado un diputado, lo envió al centro carcelario Matamoros. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Estamos con el tema de la extensión del diputado Cristian Bucinot. Ya veía usted la nota, cómo llegó a Torre de Tribunales, el reporte de nuestro compañero Alberto Cardona. Y también hablaremos más adelante sobre la negociación del controversial pacto colectivo en el Congreso de la República. Pero primero, demos la bienvenida a nuestros analistas, Filipe Chicola y Estor Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Bueno, la noticia de la mañana creo que era previsible en algún momento que se diera esta captura en contra del diputado Cristian Bucinot. Ya existía mucho ruido desde hace un año de la investigación que se desarrollaba en torno a este congresista y la contratación irregular, la forma como se habían dado algunas denuncias de cobros indebidos a los empleados del Congreso y cómo utilizaba a estos empleados en actividades que no tenían nada que ver con el organismo legislativo. De eso hablemos y recorremos un poco, Filipe. Bueno, recordemos, esto era strike cantado. Filipe Chicola y Ministerio Público presentan la solicitud de antejuicio contra Cristian Bucinot principios de agosto dos mil dieciséis. O sea, hace un año inició todo este proceso. A finales de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia formalmente le levanta el derecho de antejuicio a Bucinot y entonces ya un mes después vemos que se emite una orden de captura en su contra. ¿Cuál es el caso? Y lo vamos a vincular con la negociación del pacto colectivo al Congreso. Muchos dirán, bueno, ¿cómo se relaciona? Es que esta historia en particular se tiene un hilo conductor. Muy interesante. A Cristian Bucinot se le acusa de cuatro delitos. Abuso de autoridad, extorsión, que es digamos que el que resuena atípicamente aquí. Que llama la atención. Peculado por sustracción y peculado por uso. De esos cuatro va a empezar por el tercero. Peculado por sustracción, a Bucinot se le acusa, igual que a otros exparlamentarios, Aristides Crespo, Luis Rabé, Pedro Muadi, de haber promovido una serie de contrataciones anómalas en el organismo legislativo de personal que estaban asignados a su persona y que este personal pues tenía o desempeñaba funciones en otras empresas, particularmente empresas de su propiedad. Entonces, el delito de peculado por sustracción hace referencia a la plaza fantasma. Es decir, haber agarrado a trabajadores de sus empresas, conseguirles un puesto en el Congreso, que el Congreso erogara un pago de salarios y que estas personas pues no se presentaran a trabajar. Pero luego, ahí es donde entran el resto de acusaciones. Hay otras acusaciones de por peculado por uso. ¿Por qué peculado por uso? El peculado por uso es cuando yo no me robo el dinero, sino que yo utilizo recursos del Estado para fines propios. A Bucinot se le acusa de que parte del personal que él tenía asignado dentro de sus funciones legislativas, y que sí cumplía una función en el Congreso de la República, Bucinot también aparte les pedía, mire, sirva, háganme las de jardinero, o como se llama, vengame a reparar no sé qué en mi casa, o vengame a ver tal cosa. Es decir, que Bucinot aprovechaba el personal que el Congreso le asignaba a él como diputado para llevar a cabo una serie de tareas particulares. Pero luego entra la tercera, y esta es la que resuena en este caso, que es el delito de extorsión. Hay un audio que estuvo circulando por ahí del segundo semestre de 2015, de una grabación telefónica en donde Christian Bucinot se comunica con Michael Vázquez. El famoso Michael Vázquez. El famoso Michael Vázquez. Michael Vázquez, ¿quién es? Uno de los dirigentes de los sindicatos pequeños del Congreso de la República. Michael Vázquez era un trabajador que estaba asignado a Christian Bucinot, que tenía un salario exorbitante, si no estoy mal, creo que Michael Vázquez anda ganando por ahí de los dieciocho, veinte mil quetzales mensuales. Pero en ese audio, en esa conversación, en esa grabación telefónica, Bucinot básicamente le está diciendo, mira, no me has pasado la parte que quedamos. Y acordate que así fue el trato. Y vos me tenés que pasar la parte que quedamos porque eso yo tengo que pagarlo para la campaña y para otras cosas. El salario abultado tenía una razón de ser, digamos. Exacto, es decir, había ahí la práctica del diezmo, que es decir, yo diputado, contrato a una persona por un salario muy por encima de su precio, de su valor de mercado, pero a cambio yo le pido a esa persona que me pase una parte de ese salario. Y en la conversación, básicamente Bucinot le dice, mira, es que si no lo haces, yo no voy a gestionar en el Congreso que te renueve en tu contrato. O sea, vas a perder la paz. Ahí va una amenaza, una coacción. Entonces, ahí es donde se genera la relación extorsiva. Porque Bucinot, en una relación de autoridad, a ver, todo esto son supuestos, esto es la información que se conoce. Bucinot supuestamente entonces habría extorsionado a Michael Vázquez para que él le pasara una parte de su salario. Que ahí también es donde se activa el cuarto delito, que es abuso de autoridad. Es decir, Bucinot estaba abusando de su posición de poder, en ese caso, de poder, valga la redundancia, solicitar que renovaran o no el contrato de Vázquez y para extorsionarlo. Pero cuando se le preguntaba al diputado Christian Bucinot sobre esos señalamientos en ese momento, él respondía de una forma muy tranquila, decía, todos los diputados, los 158 hacemos ese tipo de operaciones, ese tipo de usos con nuestros empleados asignados. ¿Era la forma como respondía el congresista Estuarlo? ¿Nos sorprende en algún momento esa forma de responder? ¿Los 158 hacen lo mismo? ¿150 pongamos? Seamos positivos. Seamos positivos. Que hay una reserva moral en el Congreso, ¿no? No dije reserva moral, eso lo dijiste vos. Yo espero que haya, al menos. Modera tus palabras, por favor. Ok, está bien. No hay que ser positivos. Si uno no puede decir lo que dijo Arzú, menos también puede decir eso en la sesión y en el Congreso. Yo creo que sí. Pero mira, yo creo que sí. Ahora que vinieron ya las acusaciones y sabemos cuáles son los problemas que estábamos, sino hay que ir un poquito más a lo específico, ahora hay que ir un poquitín más a la noticia de hoy. Porque este es un caso muy interesante porque de los casos de plazas fantasmas es casi el único que entra con extorsión. Es el único, sí. Es el único caso que entra con extorsión. El de Bucinot. Y es precisamente porque este trabajador que al final estaba asignado a él, de hecho, este trabajador termina siendo otro sindicato. Precisamente para protegerse, para que Bucinot no lo echara. Pero miren, fíjense que Bucinot es interesante, ¿verdad? Tenía su casa de playa allá en, ¿cómo se llama? Ese lugar donde los ricos y famosos van. El Jet Set, en Juan Gaviota y todo. Y utilizaba a los trabajadores, según las acusaciones, para esto. Para la construcción de un helicuerto. Para la construcción del helicuerto usó gente pagada con nuestros impuestos del Congreso. Para poner unas vallas. Vallas de su negocio. De la empresa, de la familia, de vallas de ellos, usó también trabajadores. O sea, usó nuestros impuestos. El dinero que usted y yo pagamos en impuestos lo usó Bucinot para eso. Y entonces, al mismo tiempo, y encima de eso, a los trabajadores. Porque esa es la acusación. Le sacaba dinero de este que termina siendo el tercer sindicato del Congreso, precisamente para protegerse, y le saca el dinero. Entonces, miren, mi chalet de Juan Gaviota, mis vallas aquí, los servidores allá, los usaba de jardineros por aquí, de seguridad por allá, los sugieres allá. Y la excusa después era, miren, aquí todos lo hacen. Aquí todas tienen su champita ahí por Gerona. Entonces, todas son iguales, ¿verdad? Y entonces, él lo iba a hacer. Ojo, pero la extorsión es ese caso muy interesante que todavía no... Vamos a ver cómo enfrenta este caso. Porque en el caso sí hay evidencia, en el caso sí hay la forma de ver, pero al mismo tiempo, ¿cómo se dan las plazas de pantanos? Otra vez, es contratar personal de confianza, entre comillas, en el cual se le paga, pero tiene que volver una gran cantidad de dinero al contratista, en este caso que es un diputado. Es el mismo caso de Muadi, empezando por ahí. Y al contratado le queda una partecita chiquita, creo que a los de Muadi le quedaban dos mil quetzales, ¿verdad? A este le quedaba también ahí. En teoría, ese es el principio del diezmo. Tenés que entrar a trabajar al Congreso, tenés que pasar una parte de tu sueldo, porque esa parte del sueldo va para mantener al partido, el partido de Bucinote es el partido, todos los barnis, los de Morado, ¿verdad? Para mantener al partido político. De hecho, varios de los del partido político, fundadores y todo eso, pues tampoco están en muy buena situación, ¿verdad? Legal, me refiero. Entonces, ahí es donde viene un problema en el Congreso. Si eso lo llevamos al pacto colectivo, de hecho, ya quedó hoy que el pacto colectivo básicamente no va, una de las razones es que fue solo hecho por un candidato, el Sintracor, no entró los, no entraron los otros sindicatos, la Junta Directiva dijo que no aprobaba, primero porque no es ni legal, ni legítimo, ni financieramente sostenible. Entonces, ahí va a haber una discusión con relación al pacto colectivo y los pactos colectivos siguen como los anteriores, como estaban, que yo creo que esa era la estrategia al final del Sintracor, digamos, meter un pacto colectivo así casi masacre imposible con tal de mantener el anterior, que le mantiene todas las prebendas, pero el nuevo traía hasta traspaso histórico y pasar los puestos en el Congreso como si fueran herencias. Si no se aprueba el nuevo, queda en vigencia el viejo, que es un gana-gana también para ellos. Y con el viejo se rayaron porque está el 10% de aumento anual y hubo medios cambios, pero al final muchos de los cambios que hubo, en realidad fueron muy pequeños y las grandes cuestiones que hacen que nosotros preguntemos y nos opongamos a un pacto colectivo como el del Congreso y llevarlo a la PGN para ver al final si son válidos o no, es precisamente los grandes beneficios que tiene, aparte de los grandes sueldos, un trabajador del Congreso. ¿Cuánto nos cuesta el Congreso a nosotros? Verá las comparaciones que se hacían antes, era que en cierto momento, creo que con Filipe llegamos a una comparación del sostenimiento del Congreso de España versus el Congreso de Guatemala, salía más barato el de España que el de Guatemala. Es impresionante el precio de este Congreso. Entonces, ahí es donde entra y luego las extorsiones. Vemos el caso Muadi, vemos ahorita el caso de Bucinot y las plazas fantasmas siguen, las plazas fantasmas siguen y no hay una forma de pararlas. Ese es el otro problema que tenemos ahorita. ¿Cómo vamos a parar las plazas fantasmas? Entonces, ¿qué seguridad tenemos que no siguen las plazas fantasmas en este momento? Ahí es donde viene la necesidad del famoso censo de trabajadores públicos. ¿Saber cuántos son? Pero los trabajadores no se dejan censar. Es que por eso les digo. Ahorita los trabajadores son, ¿vamos a censar trabajadores? No quiero, no voy, ¿y qué? ¿Soy sindicalizado? ¿Y qué? ¿Cómo que no van a...? ¿Cómo que no sabemos cuántos trabajadores hay en el sector público? En salud no saben cuántos trabajadores hay. En educación tienen una idea de cuántos trabajadores hay. En el Congreso no sabían ni cuántos trabajadores hay. Entonces, ¿cómo es que nosotros, miren, cómo es que nosotros, nosotros los tributarios, nosotros los que pagamos impuestos, no sabemos cuánta gente trabaja a lo que pagamos? Pero, Estardo, ¿cómo es que no sabemos cuántas personas trabajan, por ejemplo, en el organismo legislativo, pero sí se están negociando, digamos, aumentos, bonos, incrementos, impactos colectivos? ¿Por qué regresamos a...? ¿Por qué no hay una...? Miren. Que esto sea... Que haya un control. Porque es que al final del día el mal se retrotrae a un mal mayor que es la debilidad del servicio civil en Guatemala. Nuestro modelo de servicio civil data de los años 60. Está más obsoleto que la palabra. Entonces, ¿dónde está la obsolescencia del modelo de servicio civil en Guatemala? Primero, en Guatemala hay... O en el Estado de Guatemala hay... Podríamos decir dos o haber tres grandes familias de renglones para contratar personal. El 011, que hace referencia a personal presupuestado, es decir, al personal que va a permanecer en las instituciones indistintamente del cambio de gobierno, del cambio de diputados, etcétera, etcétera. Está el personal 022, que es personal presupuestado, pero con contratos anuales. Y luego está el personal 029 y el 189, que originalmente eran renglones para contratar a profesionales por servicios, es decir, que no eran trabajadores, sino que estaban en una relación contractual. Y entonces, estos son como los tres formatos que hay. A ver, el 011 tiene un gran beneficio y una gran debilidad. El gran beneficio del 011 es que precisamente por la obsolescencia del servicio civil en Guatemala, destituir a un 011... Es una cuestión imposible. Básicamente se le tienen que alinear los planetas, es decir, el patrono, es decir, la institución pública tiene que improbar causa justificada de despido y aparte tiene que ganar los procesos de reinserción, o de reinstalación, perdón, en los tribunales laborales. Entonces, despedir un 011 es complicadísimo. Frente a ello, el problema que tiene el 011 es que son cargos no tan bien remunerados. ¿Por qué? Porque están bajo una estructura de renglones que vienen de los años 60. Entonces, el trabajador 011 se enfrenta como que a ese costo-beneficio. El trabajador 011 prácticamente sabe que tiene su trabajo asegurado para el resto de la vida, pero al mismo tiempo sabe que es un trabajo no tan bien remunerado. Versus, por ejemplo, los 022 o los 029 y 189 que son renglones que permiten salarios más altos, pero que son contratos temporales. Saben que esos contratos van a durar un año o en algunos casos menos de un año. Entonces, digamos que no hay estabilidad laboral, pero sí hay mejores ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? El gran problema que ha habido aquí en Guatemala es que las instituciones del sector público, precisamente por lo complicado que me es el 011, porque para empezar, si yo contrato a alguien en el 011, básicamente le estoy dando un trabajo de por vida. Segundo, es un trabajo que está mal pagado, entonces no atrae a los mejores. No es atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Las instituciones han recurrido a sobrecontratar 22, 29 y 189. Pero como esos son contratos por honorarios, no son trabajadores per se, no están físicamente, todos no están físicamente sentados en las oficinas. Ahí puede haber ese juego perverso. Ahí es donde se genera lo que mencionaba Estuardo. O sea, ¿por qué no hay un censo de trabajadores del sector público? Porque yo sí podría contar a los 011, eso sí. Pero a los temporales es bien difícil contarlos. Y entonces, ahí es donde se empiezan a generar estas zonas grises que abren la puerta o generan el espacio para las prácticas de las plazas fantasmas. En el caso del Congreso, casi todas las irregularidades de contratación están asociadas al contrato 022. Mejor pagados, pero que son contratos anuales y que el diputado año con año tiene que decir, mire, recontráteme a aquel, recontráteme a fulanito. Y que puede provocar lo que hemos visto, un diputado extorsionista. porque después de cierto tiempo vamos a la pausa, Estuardo. Dejar la ley laboral. Vamos a la pausa y regresamos con Estuardo luego del corte. Ya sabe la etiqueta SF, dipu extorsión.